Ok, Michael Ronda vs. Raze. Toma uno. Hola a todos, soy Michael Ronda y esto es vs. Raze. Me quedo con Tini. Claro, no me voy a quedar con Roger, si no lo soporto más. Hola, ¿cómo están todos? Voy a tener que quitar a Tini, porque ya hicimos una canción y quedó hermosa, así que a ver qué tal es ahorita. Creo que me voy a quedar con Sebas, porque compartimos un escenario muy padre. Por primera vez voy a tener que elegir a Male. ¡Hola! Male. 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 Oye, Male, cuando me hagas esto tienes que darme un arreglito. Voy a seguir con Male. ¡Vamos, Raze! Voy ahí con Biotito. No, ya, con Biotito me quedo hasta la muerte. Uy. Creo que voy a tener que cambiar para ir con Emi. Voy con Ani. Hola, soy Karol Sevilla. Yo soy Michael Ronda, espero que les haya gustado. Un beso enorme con mucho cariño. Espero que estén muy bien. Chao, chao. Tenory. Abogado a Emi. Abogado. Arontamos.